¿Cuáles son las zonas por donde se inicia el trabajo fuerte de investigación para posible restitución de tierras en el Departamento de Córdoba? El Departamento de Córdoba cuenta unos altos índices de despojo y abandono, pero desafortunadamente no podemos iniciar en todo el departamento. Y así la misma ley lo establece, habla de gradualidad y de progresividad. Inicialmente por las condiciones de seguridad, para las condiciones de retorno y densidad del despojo y abandono, hemos escogido la ciudad de Montería en las veredas Leticia y El Tronco, donde se han presentado un buen número de solitudes de restitución de tierras. ¿Qué otra zona específica del Departamento de Córdoba seguiría en segundo lugar de importancia y tercer lugar? Bueno, esta determinación de las microzonas se basa en lo que tienen tres aspectos, y también hemos identificado una segunda zona entre los límites entre el municipio de Valencia y el municipio de Montería, donde se han presentado igualmente un buen número de solicitudes de protección, y posteriormente una tercera zona sería el municipio de Tierra Alta. ¿Por qué? Porque ofrecen las condiciones para que podamos iniciar estos procesos. Igualmente, todas las solicitudes que se presenten en el departamento van a ser atendidas, pero de una manera gradual o progresiva. En estos momentos, ¿cuántas solicitudes aproximadamente han llegado a la oficina de la unidad de restitución acá en el departamento de Córdoba? ¿Y se ha focalizado específicamente de dónde provienen, de qué zonas en específico? Bueno, a fecha de abril, 13 de abril, se han recesionado en la unidad unas mil solicitudes de restitución de tierra aproximadamente. Eso, más o menos, tiene alrededor de unas 32 mil hectáreas, y es el tercer departamento donde más solicitudes se han presentado. Y de esas mil solicitudes, unas 600 son sobre predios ubicados en el departamento. Y básicamente son estos cuatro municipios, Tierra Alta, Valencia, Montelíbano, Cuarto Libra de Cahor, y el municipio de Montería. ¿Usted ha percibido que la gente tiene cierto temor, miedo, para acercarse a la solicitud de la restitución de sus derechos? ¿Cómo percibe el ambiente en Córdoba frente justamente a la aplicación de esta nueva norma? Miren, es normal y es comprensible que las víctimas sientan un poco de temor, dado por todas las circunstancias del tema, por todos los antecedentes que se tienen. Igualmente, también porque anteriormente, no es un secreto, los actores armados permearon algunas instituciones. Esto conllevaba a que las víctimas, cuando ponían una queja o una denuncia, el victimario conocía de esta queja y era objeto de una revictimización. Esto ha llevado también cierto temor a las víctimas, pero nosotros, por obligación y por convicción personal, esa información es confidencial y secreta. Y tenemos la garantía para decirle a las víctimas que puedan acercarse a las oficinas y presentar su solicitud, esa es totalmente reservada. Igualmente, nuestras oficinas cuentan con los mecanismos tecnológicos que garanticen la seguridad de la información que reposa en nuestros archivos. Somos una institución nueva y, por consiguiente, estamos obligados a implementar la política principal del presidente Santos. Es el tema de víctimas y restricción de tierra. ¿Cómo viene trabajando el tema de tierras, de deudas y toda esta cantidad de solicitudes que de una u otra forma las personas vienen presentando frente a la oficina? Mira, reconocemos que anteriormente existían unas falencias. ¿Por qué? Porque es un tema nuevo. Dentro de la implementación de la justicia transicional se están implementando otros mecanismos para evitar precisamente que eso vuelva a ocurrir. Hemos dialogado con el departamento y con los municipios para que incluyan entre los planes de desarrollo las partidas o los recursos necesarios para condonar o aliviar aquellas deudas por impuesto predado o de catastro. Igualmente, dentro de la unidad existe un fondo que busca presentar proyectos de ley tendientes a obtener alivios financieros del sector público en cuanto a servicios públicos o en cuanto a la deuda con las entidades oficiales y también tenemos la posibilidad de que se asignen recursos para aliviar deudas o condenar deudas con el sistema financiero particular. También esto va de la mano del tema de seguridad. Nosotros estamos trabajando coordinadamente con la recién creada Unidad Nacional de Protección para brindar las garantías de seguridad a los reclamantes de tierras para que el Estado busque la manera de protegerle su vida y su integridad física. La política de restitución de tierras tiene como fin justamente restituir territorio a quien lo perdió en el conflicto desde el año 91 en adelante pero también posibilita compensación e indemnización. ¿Cómo es esta aplicación? Mire, como tú lo mencionaste nuestro principal objetivo es restituirle la tierra a aquella persona que la abandonó o que fue objeto de despojo. ¿Por qué? Porque sabemos la importancia que tiene la tierra para nuestros campesinos para que se sientan productivos, para que aporten a cultivar y a producir los alimentos que nosotros necesitamos en las ciudades. Pero en el caso que no se pueda hacer la restitución por imposibilidad física porque el bien fue destruido, porque se convirtió de pronto en una gran laguna o algo parecido, va a entrar a una compensación. Esto es entregarle un bien de iguales o mejores características que él tenía para que la persona vuelva a producir, para que el campesino no continúe en las ciudades de pronto en unas condiciones indignas, sino que regresa a su parcela en unas condiciones de dignidad y de seguridad. Obviamente acompañado de unos proyectos productivos, de una asistencia técnica y unos posibles créditos bancarios. Y por último, si estos dos casos no se pueden, va a haber una indemnización. Por eso va a ser el último de los casos. Cuando no sea posible la restitución ni la compensación, va a haber una indemnización desde el punto de vista económico.